¡Suscríbete al canal! Que bienvenidos a mi canal, no sé si estás ganáis, que espero que estéis todos y todas bien, y bueno, ahí están las putas jugadas, que no sé por qué tengo tanto calor, no sé qué sé, bueno, aquí viene el ascenso, pensé que venía para mí, pasó, ahora veré que venga. Uff, es que no me da el brazo. Ya llegó el paquete que estaba esperando ayer, llegó bien, era una silla. Y ahora también tenía cita de mi abuela, telefónica, porque ahora me dicen a qué le estaban poniendo, no le estaban haciendo nada, así que se lo han cambiado. Bueno, a ver si a mí me toca. Ay, unas sobras de los miso, miso. A ver, no vaya a ser que me llamen. A ver, no vaya a ser que me llamen, no vaya a ser que me llamen, no vaya a ser que me llamen. A ver, no vaya a ser que me llamen, no vaya a ser que me llamen. ¡Gracias! 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 Vamos con rapidez hoy porque salí bien de tiempo y yo no sé qué pasó que el tiempo se esfumó no lo sé al final bueno ya llegó el paquete ya necesitaba mi madre así ya llegó bien y todo ya no ha usado todo bien estoy contenta ahora mi abuela bueno, esta tremenda pero una tremenda mal si esta el coño de las horas que tienen frita compre en el primaprix en carrefour y Gavis fui a primaprix a ver si había las perchas que compré a través de un euro pero ese precio volaba en Gavis, dos barras artesanas a 98 céntimos compre cosa fácil y rápida no compre nada del otro mundo pan de molde sin corteza a un euro 25 ahora no trae azúcares así que super bien y no le han subido el precio ni nada compre lavavajillas ultra a 146 que debe estarse vendiendo bien porque bueno ya sabéis que la gente se está pasando en las marcas blancas está intentando ahorrar de las máximas de las mayores maneras posibles y bueno es 1,46 y este es muy bueno de IFA de Quintana del Agro de un Toledo y seguimos tengo aquí la de frío y me he hecho todo lo de frío y así se retroalimenta compre pechuga de pavo en lonchas finas a 1,50 está muy bueno salami extra 9 lonchas un 150 gramos a 1,23 y el que sostiene en lonchas a 1,20 porque hoy paso de cocinar a la cena ya de paso ya dije ya no paso no quiero más hielo 85 céntimos en el gadis por ahora era todo de gadis voy a más y yo creo que ya el gadis se terminó así que esto va a parar congelado tengo que descongelar el a ver a ver si se me mañana hoy no mañana tampoco que mañana tengo cita con la neuróloga a lo mejor mañana es botox entonces no sé y que le voy a decir las cosas de hoy por la tarde prepararé la en la cita la consulta y todas estas cosas con todas las preguntas con todo pasar a limpio lo de apuntar las migrañas día por día y esas cosas prepararla todas las preguntas las dudas porque todo decirle que no quiero más inyecciones de esas pues eso margarina ligera a 1,46 6,45 en el Carrefour ahora es Carrefour todo compré estas tiras de chorrasco de ternera que estaban al 40% de descuento estaban 5,37 medio kilo tiene un poquito de hueso pero bueno 53 sería 53 céntimos el 10% o sea por 4 106 159 160 más 50 2,10 menos 4 2,06 me da ahorro es para haber calculado bien porque si no quedaré así me da fatal las matemáticas sé que el 10% es 0,53 y eso lo dejo lo multiplico por lo que sea por 4 o por 5 bueno la mitad es más fácil de calcular siempre a 50% bueno que sí te es libre en matemáticas compré esto churrasco churrasco tiras de churrasco de ternera y dos bandejas de tres chorizos criollos también al 40% este me costaba 2,69 o sea 26 por 4 0,26 por 4 o sea un euro con 0,04 me quitaba y de estas 2,69 me costaba lo mismo bueno pensaba lo mismo o sea me ahorré 2,08 61 centimos me costó la segunda bandeja y ya está y para no trabajar nada pues dije yo pues voy a hacer las patatas estas fritas para el horno son finas esto no salió el precio pero sobre un euro 41 si no ha subido porque no salía el precio allí y las otras patatas las las patatas congeladas normal para freír en freidora de aceite han subido un euro 90 así que a lo mejor subieron entonces pues miren si tal si ha cambiado mucho pues lo pongo en la por aquí el churrasco para la comida un churrasquito a la plancha con ensalada y patatas que te hace quien quiera y para las canas a mi me ha matado bueno compre esponjas jabonosas con aloe vera y camomila a un euro 20 sigue siendo caracol tomate pera hoy no había bola pero había pera había poco tomate la verdad a un 89 medio kilo 540 un euro con 0,2 compre mascarillas quirúrgicas allí en el carrefour 99 céntimos sólo había de adultos negras así que bueno mejor que nada pues va heavy alcohol como que ya se me terminó este no 29 céntimos llevo mañana leche semi desnatada 87 céntimos he comprado bastante y esto no no es parece parece compra de pandemia pero no no lo es es porque tengo que hacerle unas curas a mi abuela entonces entonces ya compré en carrefour dos paquetes de guantes de látex en cada uno costaba 99 céntimos cinco pares o diez unidades estaba más barato que en el gabi es que está un euro 19 y dije mira para dentro y ya compré dos me quedan así necesitaré uno nada más por la mano no sé por la mano pero bueno ya quedan compré la talla mediana fabricada en taillera ya sabía de las cosas de látex esas cosas son tal fabricada en taillera y prima fix tallitas húmedas de bebé con crema para piel sensible 72 unidades a un euro compré estas bolsas de basura son grandes pone extra fuertes de 70 litros con olor lavanda estaban el 2x1 a 2x1 euro 50 había de 10 litros y de 70 yo compré de 70 a ver un poco grande pero está bien creo que está hecho en austria alu flix que con buena marca creo a ver espero bueno mucho lavanda no huelen a lo mejor al abrir si huelen pero no huelen tanto pues a 1,50 los dos estaban muy bien de precio normalmente suelo comprar 30 litros pero no había ese precio compré dos mecheros a 50 centimos cada uno clipe y pilas rocket hibirati se supone que alcalinas bueno alcalinas no 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 son alcalinas son de gran duración y tal pero para linterna y despertador 50 centimos sin mercurio sin carmio 50 centimos cada uno y bueno yo hoy os dejo pronto hoy porque tengo que hacer me tiene frita me tiene frita frita que no me puedo quejar mucho pero bueno me quejo me quejo pues eso la comida no sabía estuve a punto de coger una esponja de scrap daddy pero pero no era la habitual era como más dura no sé hay hay cosas del piquet piquet stapp que están en moda y en tiktok y todas esas cosas y la scrap daddy la esponja o la scrap mommy también que la scrap daddy es amarilla y la scrap mommy es rosa bueno yo creo que no sé por qué estaré tanto haciendo la compra hoy también fui a la farmacia porque le cambié alguna crema a mi abuela entonces bueno que pensaba que era mañana la cita y era hoy y llamó porque también tenía mi madre y llamaron casi a la vez los dos médicos y eso que eran cosas diferentes pero bueno está bien por lo demás bien así que si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros darle a la campanita compartir comentar que os deseo todo todo y todo lo mejor de este mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos que nos vemos mañana ya apuntado 25 kayako y 26 zampa espero no olvidarme viene cargado también es cumple de mi prima de una prima también es cumple de una amiga octubre viene cargadito aunque más cumpleaños hubiese sido cumpleaños de mi abuelo materno también octubre potentorro bueno venga nos vemos mañana un besazo si os quiere y hasta luego par ShieldDoug ché 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 Gracias.